dame el maldito balón Carlos Gorospe, así se llama este cuarto episodio de la serie Receiver ¿te acuerdas que justamente creo que en el segundo episodio me preguntaste si ibas a ver algo así? Aquí estuvo en el segundo capítulo pregunté esto y tan rápido como en el cuarto me han dado uno de los mejores episodios es más, quítate House of the Dragon no había visto tanto conspiración la batalla de los bastardos exacto wey, quítense todos esos capítulos, ha llegado Gimme the Damn Ball, que además me gustó en español en los subtítulos es de dame la pelota eso no significa Gimme the Damn Ball muy bien, muy bien, perfecto sí, así está, Gimme the Damn Ball es el título del cuarto episodio de esta serie y pues bueno uno en el que nos escondieron ya de plano a Justin Jefferson, ¿no? O sea, sí, ya, ya aquí ya ni salió, no salió de plano no salió es más, creo que no sale ni en el armado este de escenas de los jugadores y todo, ya, nada ¿no? Ya, fade to black con Justin Jefferson, entonces podemos pasar a lo que sigue, que es Divo Samuel a ver, Divo Samuel a huevo, o sea, digo para ir despachándolo rápido, ¿no? porque además creo que en este episodio lo de Divo es lo relevante de él es como el homecoming que tiene a South Carolina, ¿no? a su universidad en donde estudió y ver cómo se lleva bien con Xavier Leggett, ¿no? que es el excelente draft que por cierto es el jugador que eligieron los Panthers en este draft y que pues no sé si juegan Carolina contra los Niners este año, pero no lo sé, sería interesante hay una buena historia ahí sí, justamente que justamente a Xavier Leggett en el proceso del draft se le comparaba con Divo Samuel ¿no? entonces este eh, hay hay algo, ¿no? hay algo ahí este justo, o sea, porque va ahí a South Carolina este, se está se supone que ya está recuperado de su lesión pero como está en su bye week justamente es por lo que puede ir ¿no? a este ahí a a ver el juego que además sí, pero mira eh o sea, ¿por qué por qué la necesidad de que de repente diga miren, aquí está cuando fui el All American Pro exacto o sea, cállate güey deja que la que la cámara lo muestre y tú estás ahí como que no te das cuenta pero siento que que justo vuelvo a lo mismo Luis, ya o sea, ya no ni siquiera lo vamos a mencionar a partir de ahora la cantidad de veces que Divo habla solo sobre el juego y de que solo trata sobre el juego ya es aburrido o sea, honestamente ya no me muestra absolutamente nada más lo cual me hace creer que no hay nada más pues sí que no lo pudieron sacar nada más pues digo porque o sea todo esto obviamente son decisiones de montaje y de edición y de que se queda y que no se queda ¿no? entonces una de dos o la producción decidió seguir este camino ¿no? o sea, decir Divo nos vamos a centrar en el juego ¿no? o pues de todo lo que encontraron dijeron ¿no? pues lo más rescatable es hablar del juego porque no nos dio pa' más ¿no? me voy a quedar con esta idea de que Divo es tan medio inamable que el güey quiso ver sus partes antes de que saliera la serie y autorizó que sí que no solamente eso ¿no? es que hay veces que se ve hasta cortado como así con manchete o sea, como que de repente dices ya o sea, como ya ya hay terminado el Divo y realmente es poco lo que vemos de él o sea digo como que la la bisagra para pasar al siguiente es este juego de 49ers contra Jaguars ¿no? o sea, porque se acaba su bye week ¿no? y regresan después de perder tres partidos los 49ers a enfrentar a los Jaguars ¿no? y este cosa importante aquí venían de esta racha los 49ers pero los Jaguars no sé si te acuerdas venían en una súper buena racha en ese momento era 6-2 en ese momento creo que su su récord o sea además tenían 3 o 4 o algo así seguido según yo venían de ganar los dos juegos en Londres o sea venían bien los Jaguars justo de repente cuando veo estas cosas digo ¿cómo es posible que ese equipo se haya caído de la forma en que se cayó? sí, sí, sí así es ¿no? pero bueno ese partido como que ya nos dice bueno ya vivo ya regresó y otra vez ¿no? y ya ganó otra vez mira qué padre corre y dale el balón en el jet sweep y no sé cuál touchdown ¿no? entonces como que lo bonito es cuando vemos en el huddle a George Kittle diciéndole a ver este ey eyuk Brandon Eyuk me toca anotar a mí luego le toca a Divo y luego ya tú anotas todas las que quieras ¿no? de verdad qué buen compañero es Kittle porque además creo que incluso cuando llega porque además anota el güey un touchdown de 65 yardas como que ves que todos los compañeros están en la misma sintonía que él y es como este tipo de persona que quieres que le pasen cosas chidas o sea yo de verdad en estos momentos es como que dices güey ojalá y algún día gane el Super Bowl o sea me parece que se lo merece porque además no estás hablando de que te caiga bien pero en realidad el güey es un paparatas en el campo es el mejor ala cerrada o uno de los mejores tres en este momento sí y puedes argumentar que es el más completo de la liga porque es buenísimo bloqueando tiene muy buenas manos o sea hace todo muy bien o sea está muy cañón probablemente especialistas para otra cosa haya mejores que él pero él hace todo entonces la verdad es que está bien interesante ojalá que sí un día lo pueda ver este campeón estaría bien padre para mantener a Kittle en la conversación ahora sí porque lo había spoileado antes en el episodio 3 viene esto de cuando viene a México y Pentacero el luchador le regala su máscara y hace el festejo de acá que es el no fear o no me da miedo o no tengo miedo cero miedo cero miedo y o sea me parece que esta parte insisto contrastando con el Divo te hablan un poquito del gusto de George Kirill por la lucha libre incluso me parece fantástica la parte donde dice eh cada vez que voy a la WWE me dan ganas de decir ay si me pudiera subir pero mi contrato dice que no puedo hacer muchas estupideces sí y luego dice otra parte de mi mente dice creo que me voy a armar un ring en mi propia casa un cuadrilante y volviendo para mí mi favorita de los personajes secundarios su esposa o sea el decir güey es que ya hubo algo así en un comercial y está a punto de tener uno o sea sí totalmente fíjate ese a ver tú que eres mucho más versado que yo en lucha libre ese cero miedo si es una cosa como importante en el lore de la WWE o sea en el lore del luchador en pentacero ah de él ah ok ajá pentacero hasta donde recuerdo no sé ahorita no es parte de WWE es más bien de AEW hasta creo recordar el tema es que si es como a ver en estos momentos es el referente mexicano en Estados Unidos haciendo un símil con Rey Misterio ok ok o sea ese es como el medio momentillo que está atravesando pentacero pero vaya creo que George Kittle habla bien de lo que le le transmite un personaje de lucha libre porque obviamente pues estás hablando de que este es un deporte de entretenimiento la lucha libre pero aún así George Kittle dice wey me gusta esta idea de de pues sí cero miedo está bien padre y te explica como por eso siempre hace eso cuando cuando pone un primero y diez ¿no? suelta el balón sí porque no es el festejo de touchdown es el festejo de primero y diez ¿no? exacto o de jugada chida sí 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 exactamente ¿no? entonces está está muy bueno me encanta el momento además en el que está ahí en Wrestlemania y el narrador dice muy bien este George Kittle ahí está no necesita andar con Taylor Swift para poner estar en el mapa ¿no? para estar en el mapa muy bien gran momento pero bueno ahí está este el creo que eso y una vez más el montaje que arman de George Kittle así musicalizado y tecleadas es impresionante increíble padrísimo ¿no? luego a ver Davante Adams ¿qué onda? ya tú tú que eres versado en esto te toca a ti porque según yo es la parte de Davante explícanos qué es un árbol de rutas Luis ahora justo hablan del árbol me encantó esa parte me encantó sentí que de repente por ejemplo en el coreback había más momentos donde había digamos ñoñez o cosas como muy merdeada de fútbol ¿no? ajá cuando te explican cómo entrena Patrick Mahomes para no lesionarse por ejemplo aquí esta parte del árbol de rutas bien ahí sí muy padre digo el árbol de rutas es como justo lo dice Davante Adams eso te lo enseñan así de que eres niño ¿no? tienes tus rutas pares que cortan para un lado tus rutas nones que cortan para el otro lado y la ruta nueve que es el GOAT ¿no? y este y justamente lo padre es que te lo explique Davante Adams que es un técnico para este para correr rutas ¿no? y para el release para el momento que sales de la línea y cómo él hace estos movimientos para que el corner prácticamente no lo toque porque en la medida en la que el corner no te toca tú eres más libre para correr tu ruta ¿no? y pues básicamente ahí pues sale justo la ilustración de las rutas y los números y demás este no hay mucho más que decir o sea no podría explicarte cada una pero más que entender que a veces es milimétrico el coreback va a lanzar el balón a ese lugar si el receptor no está en ese momento en ese lugar no va a atrapar el pase si el receptor en esa jugada tenía que hacer la ruta 1 e hizo la ruta 2 el balón va a ir a ese lugar y por ende ahí las intercepciones es probable que acabe interceptado esta parte para mí nos hace entender lo importante que el jugador sea bueno corriendo rutas esto no es tochito amigos donde tú agarras y le dices güey tú corre para allá y luego para allá y te abres y te busco no o sea el balón va a ir ahí y la jugada está puesta para que vaya ahí creo que un poco entendemos de repente muchas veces cuando no hay química y no hay como una buena comunicación entre receptor y coreback y es donde se vuelve un desastre a veces las jugadas que parece dices güey qué estupidez hizo pues sí o sea tal vez no fue culpa del coreback y es que justo aquí o sea es muy ilustrativo como bueno además Justin Jefferson que también es otro que me encanta cómo corre rutas empieza a decirle a los demás si de oye los instantes que sale de este capítulo es eso es para eso decirle la ruta es así y primero te abres y luego cierras y no sé cuánto y lo pasan ahí corriendo pero regresando a Davante Adams está muy padre como después de que te explica todo después de que todo el mundo decimos que es increíble para correr rutas lo ves correr muy buenas rutas estar completamente solo y los pases de Jimmy Garopolo son un asco y así como me pasó en el episodio pasado con con Hoyer en este hay un momento donde Davante le dice qué es lo que necesito de de ti o sea entre que lo pendejea y no o sea siento que es frustradísimo Davante Adams en este episodio y creo que quiere ser un buen compañero pero simplemente hay veces que justo además creo que mira por muy mal los que hayan sido los Raiders la temporada pasada ves juegos donde dices este equipo de verdad estuvo un par de pases buenos a Davante Adams de por lo menos modificar su récord a ganador sí sí hubo momentos en donde podían este justo darle la vuelta o sea que muchas veces es lo que necesita un equipo y es lo que le acabó pasando ¿no? cuando llega Antonio Pierce cambia su actitud y cierran en una nota igual y no impresionante pero mucho mejor que como venían ¿no? o sea y lo hemos visto de repente este tipo este tipo de cosas mentales en los jugadores es muchísimo o sea es como de repente tienen esto que creo que en el béisbol se le conoce como el slump que es donde de repente te equivocas un día o algo así y no te salió y cada pase que lanzas cada pase que tienes que atrapar de repente se te va de manera increíble o sea este mindset los devora a los jugadores y hemos visto al mejor de repente tener un par de juegos malos y dices güey ¿qué le está pasando? o sea creo que aquí Davante es eso o sea creo que también la frustración viene de que él sabe que tampoco les puede exigir más o sea Garoppolo no tiene el brazo de Rogers no tiene la inteligencia de el que me di o sea siento que por ahí va sí y justo o sea lo ves ahí muy frustrado y como que se empieza a transformar o sea la narrativa de la serie lo ha venido transformando en esta clase de monstruo casi casi ¿no? este es que al final parece que o sea porque él es el que casi casi pide a Eden o con él o exactamente que no es Garoppolo exacto dice porque oye ¿y cómo viste el cambio? dice sign up sign up on it o sea yo lo aprobé lo promoví ¿no? o sea del cambio de coreback ¿no? y todavía dice yo hice eso porque es lo es lo necesario para que yo siga siendo un raider eso está bastante locochón pero o sea sabes que no comprendo que a pesar de esto los raiders hayan decidido ir por Garner Minshew en este o sea imagínate si así estaba Davante Adams este digo Garner Minshew es competente y lo que quieras pero sigue estando en este limbo de corebacks que mencionamos en el episodio pasado que cuando decíamos que después de Aaron Rodgers este pues se la ha pasado justo en eso rebotando entre corebacks de medianos a malos ¿no? y pues creo que Garner Minshew es eso es un crack mediano que pues ojalá le dé buenos balones a Davante Adams porque si no va a acabar otra vez frustradísimo ¿no? o sea de hecho creo que en el episodio pasado no lo mencionamos pero en algún momento digo Samuel cuando está ahí en su camastro ahí este en rehabilitación que habla de lo de Davante dice Davante Adams quiere cambiarse ¿verdad? está pidiendo un cambio y es que además creo que ya en esta actualidad parece que los redes son los únicos estúpidos que no tienen un buen coreback o un coreback que por lo menos te pueda hacer brillar porque ojo ahí hay corebacks que ganan o ganan porque la defensiva o cosas así pero híjole o sea Aidan O'Connell Garner Minshew y estoy viendo que se llama Anthony no sé qué no o sea ese QB Room tampoco veo a Davante aguantando otro año así sin pedir un cambio si sigue ahí de Aidan O'Connell que fue justo el que el que llega justo porque además después de esta super frustración ¿no? corren a McDaniels ¿no? a George McDaniels y este y llega Antonio Pierce y después de la victoria los ves acá en el Locker Room hasta fumando y todo ¿no? tremendo tremendo pero bueno esta frustración alcanza como que su clímax en el partido de Detroit contra Las Vegas ¿no? que justamente estamos viendo la situación de los dos receptores tanto de Adavante súper frustrado como de Amonra St. Brown que está en una situación o sea no sabe o sea me causó muchísimo estrés o sea esto sí es una cosa que sí me estresó mucho porque está todo enfermo ¿no? Es increíble esta parte que vuelvo a lo mismo de repente yo digo güey la NFL no dirá oigan a ver ¿cómo que un güey jugó con un tema viral? Con mano pie boca o sea mano pie boca es uno de los virus más contagiosos en cualquier kinder que se respete no que se respete o sea en cualquier kinder del mundo es súper contagiosa esa enfermedad súper o sea no sé si yo como jugador digo oiga yo lo taclé güey ¿qué pedo? ¿por qué lo dejaron jugar? porque además él incluso confirma y dice no le dije a nadie llegué con la cara toda tapada o sea de repente siento que esta serie revela un poquito más de lo que debería estar permitido no está mal pero sí te da a pensar o sea imagínate que hubiera sido el Super Bowl o sea güey acá acá medio como que lo tiramos de AX porque es un juego contra los Raiders y como que ni siquiera o sea si se lo hubiera perdido hubieran ganado los Lions o sea sí o sea es que es una enfermedad que es dolorosa que es molesta o sea los niños la pasan muy mal es que es de verdad una enfermedad muy muy de niños pues pero dicen que de adulto te da pero te da muy feo exactamente o sea y lo describe él de una manera muy gráfica dice siento que como si en los pies estuviera caminando sobre agujas y lo de las manos que dice güey siento que como que los hoyos que se hacen se rellenan con más dolor sí exacto su novia que además nos enteramos que está estudiando para ser enfermera no justamente le dice es que le dice a la cámara no es que en ese momento estaba jugando con cada uno de esas como este ronchas digamos se ampularon se abrieron y de repente tenía llagas en todas las manos y en todos los pies y así jugó ese partido no puedo creer qué onda o sea vienes del oblicuo del pie y luego te da esto y la clase de temporada que tuvo a Moon Racing Brown sabes qué es lo que le faltó a Moon Racing Brown en ese momento tomarse una Coca-Cola güey momentazo así de a medio tiempo le tienen que dar coca güey no escríbele 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 no no Gatorade una coca güey porque porque de repente los los gringos güey tienen estos momentos súper futuristas y de repente tienen unas cosas que dijo güey qué señor no man no me creen no me creen háganlo todavía saliente la de háganlo una coquita una coquita y ya su fuente es créeme tampoco no sí su fuente de los deseos güey o sea el señor como que de verdad o sea güey si le manda un mensaje y le dice claro si al medio tiempo escuchas esto güey diles que te den una coca cola qué locuras están metiéndose como la humedad en mi ranking de personajes secundarios ay no puede ser que bueno este ahí está lo de Amonra que bueno también tiene ahí su homecoming cuando juega contra los chargers en los ángeles y le va muy bien y todo ya más sano o sea ya después de esto del mano pie boca y demás entonces y viene el momento que estábamos esperando porque evidentemente termina siendo que Lions y Birds se tienen que enfrentar lo cual lleva que yo no sabía que incluso tenían un podcast los hermanos Sam Brown viene el Sam Brown Ball donde te enteras que existe un tercer Sam Brown llamado Osiris Osiris me gustó que el papá qué puedes pensar de una persona que dice tómate una coca y te vas a sentir bien cree en el poder del nombre y por eso les puso este tipo de nombres pues de dios egipcio a ver cosa que tuviste que haber estado en una cueva para no enterarte porque esa monra y o sea pero el ecuánimus también ahí es como de un profesor Osiris pues es evidentemente otra deidad egipcia entonces me gustó esa parte o sea el papá tiene este tipo de cosas rarísimas me parece una personalidad muy muy rara pero también la mamá güey qué pedo con la mamá que platica con ella en alemán güey personajazo también la mamá a mí me cae de hecho a mí me cae mejor la mamá que el papá el papá tiene como da bandazos o sea de repente me cae muy bien de repente lo odio ¿no? se me hace súper tóxico de repente la mamá cae perfecto perfecto porque o sea se nota que está haciendo un gran esfuerzo por entenderle a todo lo que están haciendo sus hijos ¿no? y algunas cosas le entiende pero otras como que no llega ¿no? entonces sí o sea me queda claro que la señora ve fútbol americano o sea no ve fútbol americano ve a sus hijos jugar esa gran gran manera de ponerlo exacto así voy porque pues aquí están mis hijos claro ¿no? yo nada más sé que si la agarran y llegan ahí anotan sí listo ahora lo que sí está chido es que a ver demasiado señora Kelsey de repente en algunos momentos nos dio la NFL aquí te queda claro que estos los Sun Brown sí son más Lions que Bears o sea sí se ve muchísimo se ve muchísimo la primera que lo dice es Brooklyn ¿no? la novia de Amonra sí le dice no le digan a nadie pero le van a los Lions ¿no? y luego ellos lo aceptan bueno es que pues los Bears no van a llegar a playoffs entonces pues sí estamos apoyándolos ¿no? pero increíblemente yo ya no me acordaba güey a veces que la NFL ¿cómo chingados le hicieron los Bears para ganar ese juego? para mantenerse en el juego cabrón sí y de esperar el comeback de último minuto que además la señora explica de una manera súper elocuente dice algo así como pues primero piensas que vas a perder pero luego ganas y ahí está la emoción güey ¿cómo no? no lo pasó sí y hasta el propio Samarón dice güey o sea no puedo perder o sea chingé a mi hermano hasta que me cansé toda la semana a perderlo ¿no? o sea sí sí oye el momento de cuando justo va con su novia que la fue a recoger a la escuela hablando del nombre todavía que empiezan a hablar de la pronunciación del nombre ¿no? o sea claro de que dice todo el mundo lo dice mal que no sé qué Amon 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 Hamon y no sé qué pero bueno me surgió una duda ante todo esto ¿eh? porque veía los supers que ya ves que ponen así como el nombre de las personas acá abajo conforme van saliendo el papá se llama John Brown ¿no? la mamá es según yo se llama Miriam Miriam Brown ok entonces ¿qué demonios con el Saint? ¿de dónde salió Saint? oye no me había dado cuenta de eso o sea entonces John Brown y Miriam Brown y ellos de repente son Saint Brown ¿what? es correcto o sea no había recordado en eso porque además o sea lo voy a buscar en lo que tú vas a los momentos chidos que me faltan porque ya me dejaste con la perra duda sí no sé o sea la neta es que no o sea lo vi par de veces ¿no? justo para decir a ver a lo mejor no alcancé a leer le regresé y no es John Brown Miriam Brown ¿no? ¿y el Saint? ¿de dónde se lo inventaron? ¿no? o sea bueno quién sabe sí está raro ¿no? porque además sí los dos son Saint Brown o sea a ver te voy a decir algo que tal vez te huele los sesos a ver Miriam Brown es el nombre de casada claro la señora es Miriam Steyer no significa Saint significa ST ha de ser por Steyer ah han de ser los Steyer Brown una de esas ya le estamos buscando explicaciones así inventadas pero bueno está bien ok vámonos a las categorías rápidamente para cerrar el episodio MVP del episodio una vez más es George pero sin duda alguna a ver o sea es que me parece que soy muy él o sea me refiero a disfruto así las cosas entonces cuando alguien las disfruta de una manera no tan exageradamente elocuente como que digo ah igual no lo disfrutó tanto sí 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 o las disfruta de forma muy solemne alguien más ¿no? y él no él las disfruta así porque además creo que fue en el pasado cuando le pegan ahí en la entrepierna que dice no amas el fútbol qué gran deporte ¿no? qué deporte con perro divertido güey es increíble muy bien este momento favorito yo me voy a quedar con el St. Brown Ball obvio el St. Brown Ball con todo lo que implica este me gustó mucho como momento sí a ver creo que de repente se nos olvida que hay más hermanos en la NFL y está chido saber cómo lo viven los demás ¿no? no todo es Donna Kelsey volando por todo Estados Unidos para ver a sus hijos o sea incluso aquí pues está también ¿no? este la parte de Tremont Edmonds que está en Los Birds que ahí está en una intercepción y él también tiene a su hermano en Pizzou mira aquí la producción nos pone el nombre completo es Amonra Julian Heru John St. Brown que insisto el St. me parece que es por el Steller de la mamá no encuentro otra razón sí o sea porque dijeras bueno es parte de su nombre no porque su hermano se apellida igual con niños St. Brown ¿no? entonces pues no no necesariamente ¿no? pero bueno ok el 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 es la mamá explicando un combate o sea me pareció tan elocuente la señora o sea güey para qué se complican o sea ibas a perder pero luego ganaste ya qué emocionante ¿a poco no? muy bien me voy a quedar con la plática que tienen davante Adam y Garopolo el güey necesito que hagas esto o sea casi casi davante le dice güey a ver si la puedes lanzar más de cinco yardos carnal es más lánzame en pantalla y ya yo me la llevo sí o sea que es justo entre los comentarios ¿no? que se dicen así en los comentarios que meten de los partidos pues ¿no? de las transmisiones dicen tienes a davante Adams lo único que no puedes hacer es ponerse la inatrapable solo pónsela más o menos cerca él se encarga claro y sacan ese pase que lo vuela pero descomunal güey o sea sí que está solo en un double move ¿no? o sea hace una finta sí hace como un y una ruta cero exactamente se sigue y queda completamente abierto en un touchdown clarísimo y si mi Garopolo lo vuela pero por mucho pero bueno ahí está el momento dramático me parece a mí que es el Detroit Las Vegas justamente cuando vemos como esta dualidad ¿no? de Amon Rossin Brown así totalmente valiendo gorro ¿no? con todas sus enfermedades y dolencias y davante Adams frustradísimo al mismo tiempo ¿no? explicándole o sea porque todo el mundo como que se da cuenta que Amon Rossin trae algo y en la banca ¿no? hablando así como güey pues lo de las llagas o sea lo de las rochas tengo mano pie boca ¿qué? ¿cómo? ¿cómo? sí 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 está cañón sí sí me angustió un poquito porque además ves a su novia ¿no? en la tribuna que fue justo la que lo vio y está toda nerviosa ¿no? ¿cómo no? no y además el güey dice no puedo ni siquiera tomar agua porque me duele me duele la garganta sí claro también trae gollagas o sea se les inflama muchísimo sí bueno ok ahí está gran drama ahí power ranking de personajes secundarios venga el papá de Amon Rossin Brown acaba de desbancar a a Keir Tittle ajá o sea es que de verdad güey neta los momentos en los que odio al papá de de Amon Rossin me dan risa güey ya ok o sea es como güey señor cállese siéntese cállese y tómese su Coca-Cola Muy bien ¿qué más tienes ahí este alguien que haya decrecido es que en este en este en este capítulo no hay tanto voy a mantener a la esposa de Davante en el número 3 y sí creo que me quedaría con ellos o sea el mamá Justin Jefferson ya también ya dejó de existir o sea si Justin Jefferson no le da la mamá menos güey fíjate que a mí me gustó mucho en este capítulo Brooklyn Adams justamente Brooklyn sí Adams que es la novia de Amon Rossin Brown me parece que escala posiciones va trending up por así decirlo parece que gana puntos digamos ¿sabes quién vuelve a aparecer unos segundos y dices qué chulada Dan Campbell en esa junta así diciéndoles a ver díganme cuándo fue cuándo fue la última vez que ganamos ¿no? y hijo momentazo también se dan Campbell súper atinado insisto necesitamos una serie que se llama Head Coaches Dan Campbell y Andy Reid güey está puestísimo este tercer lugar tengo que poner a Miriam Brown la mamá de los de Amon Rossin Brown y pues bueno Claire Kittle se mantiene estable desde mi punto de vista está bien ahí Pam que es la esposa de Davant se mantiene estable ¿no? y los que no solo bajan sino que se salen de este ranking son Jimmy Garopolo y Josh McDaniel los dos adiós o sea ¿sabes qué? creo que Garopolo va a pasar a la historia como el güey que nada más fue guapo y tuvo una buena temporada y ya y la tuvo porque le echaban en la mano todos los demás ¿no? o sea me parece que vamos a llegar a la conclusión pronto que con cualquier otro coreback los Niners hubieran ganado ese Super Bowl y no es culpa de Garopolo no haber ganado ese Super Bowl pero pero si hubieran tenido un coreback diferente le habrían dado una batalla mucho más fuerte a los Chiefs o por lo menos no hubieran dejado de escapar esa ventaja ahí está también exactamente premio Brittany Mahomes para cerrar este episodio ay al más odioso del episodio el Divo ya ahora se va a llamar Brittany Divo Mahomes Samuel el premio este yo se lo tengo que dar papá fíjate John Brown no me gustó o sea hay dos cosas específicas que dije ¿qué tipo más nefasto? ¿por qué salen? ¿por qué salieron globos? no tengo idea güey ¿cómo pasó? o sea los mandó producción a ver ponme globos ¿cómo pasó eso? no tengo idea pero bueno ¿qué cosa de este de este señor en dos momentos específicos? uno están a punto de empezar el partido y pues ya sabes el ritual de ahí van y le dan un beso a su familia y lo que hace el papá exactamente pero ¿de qué forma? hijo casi casi es el güey que llegaba por ti a la fiesta ya vamos qué perro asco que les chifla a sus hijos lo peor es que los güeyes se escuchan y dicen güey vamos vamos sí ya nos chifló ¿qué? no puedes te digo los momentos en los que lo odias me da un chico de risa eso y el segundo ya están después del juego y todo y entonces están platicando y le dice a Monra sí ganaron pero la verdad es que eso es una derrota exacto en realidad es una derrota güey basta por favor tienes que hacer muchos ajustes muchos muchos ajustes es una derrota por favor cabrón no puede ser además además de que en algún momento vimos a Monra como de 12 años levantando pesas ¿quién crees que lo puso? por eso te decía que en el primer episodio se llevaba el Brittany Merhomes pero ahora lo amo ahora el señor es un exponente certero del viejo lesbianismo que de Antonio Sampiere ha promovido tanto tiempo el güey es un viejo lesbianazas a sus hijos qué horror pero bueno muy bien me voy a ir en este episodio Luis Obrador preguntándole a la gente si creen que ya es tiempo de dejar de ver a Divo no no es cierto si les ha cambiado algo la perspectiva de cómo ven a un receptor y también qué nos puede esperar porque siento que ya ya nos mostraron todos los matices ya lo que queda en los siguientes cuatro capítulos es la importancia de ganar o sea ya siento que la serie se agotó muy rápido en Core Bac se tardaron muchísimo más en desarrollar todo aquí siento que ya se agotaron todo ya ya o sea sí y ahorita o sea ya van pues justo también a la mitad de la temporada ¿no? más o menos o sea la mitad de la temporada regular digamos falta como el cierre ¿no? de la temporada en donde insisto ya no vamos a ver a Justin Jefferson vamos a seguir viendo este declive de los Raiders ahí altibajos ¿no? o sea a ver el último episodio es los Niners perdiendo el Super Bowl y el anterior es Niners Lions la final de conferencia exactamente ¿no? pero bueno muy bien pues ahí está entonces cuéntenos ahí en aquí en los comentarios cómo ven ustedes eso si les ayuda a redimensionarlos o no si les he enseñado algo a la serie no se olviden de dejar un like de compartir esto con quien ustedes crean que puede servirle si no se han suscrito al canal algo están haciendo ustedes mal háganlo por favor y pues con eso nos despedimos esperemos que pronto estemos de vuelta para aquí comentar la segunda mitad de esta temporada y pues nada con eso nos despedimos Luis Obregón ¿qué estás? Impatious St. Brown Carlos St. Brown luego nos vemos bye bye chau chau